Hoy, miércoles, un terremoto de magnitud 7 de la escala Richter ha sacudido el norte de Filipinas. Esta catástrofe ha provocado corrimientos de tierra, daños en edificios históricos y al menos un muerto. El fallecido se trata de un trabajador de la construcción de 25 años que quedó sepultado bajo los escombros del edificio en el que se encontraba, en la Trinidad. Según los datos que asegura el Centro Sismológico Euromediterráneo, el epicentro del seismo se ha ubicado ya a 10 kilómetros de profundidad y se ha producido sobre las 9 menos cuarto de la mañana hora local. La zona más afectada ha sido ya el noroeste de la isla de Luzón, al norte de Filipinas. El presidente del país ya ha movilizado a los equipos de rescate para que acudan a las zonas más afectadas. Luzón